Por supuesto que te amo Por supuesto que te amo Por supuesto que te amo tanto Que yo no puedo vivir sin verte amor No me importa nada en este mundo Solamente tú en mi corazón vivirás Yo me paso todo el tiempo contando Las horas para estar contigo amor Por supuesto que te adoro intensamente Por supuesto que te quiero mucho Deja que la gente siga hablando Por supuesto que te quiero amor Deja que la gente siga hablando Por supuesto que te quiero amor Por supuesto que te amo tanto Que yo no puedo vivir sin verte amor No me importa nada en este mundo Solamente tú en mi corazón vivirás Yo me paso todo el tiempo contando Las horas para estar contigo amor Por supuesto que te adoro intensamente Por supuesto que te quiero mucho Deja que la gente siga hablando Por supuesto que te quiero amor Deja que la gente siga hablando Por supuesto que te quiero mucho Por supuesto que te quiero amor Por supuesto que te quiero amor Deja que la gente siga hablando